Anónimo Romance del rey moro que perdió al ama Leído por Moisés de las Heras Fernández, blog literario lluvia en el mar Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada Desde la puerta de Elvira hasta la de Villarrambla ¡Ay de mi al ama! Cartas le fueron venidas, que al ama era Granada Las cartas echó al fuego y al mensajero matara ¡Ay de mi al ama! Descabalga de una mula y en un caballo cabalga Por el zacatín arriba subido se había al al ama ¡Ay de mi al ama! Como en el al ama estuvo, al mismo tiempo mandaba que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata ¡Ay de mi al ama! Y que las cajas de guerra apriesa toquen al arma Porque lo oigan sus moros, los de la vega y Granada ¡Ay de mi al ama! Los moros, que al son oyeron que al sangriento mar te llama, uno a uno y dos a dos, juntados sea gran batalla ¡Ay de mi al ama! Allí habló un moro viejo, de esta manera hablara ¿Para qué nos llamas, rey? ¿Para qué es esta llamada? ¡Ay de mi al ama! Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama ¡Ay de mi al ama! Allí habló un alfa aquí, de barba crecida y cana Bien se templea, buen rey, buen rey, bien se templeará ¡Ay de mi al ama! Mataste los bencerrajes, que eran la flor de Granada Cogiste los tornadizos de Córdoba, la nombrada ¡Ay de mi al ama! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada Que te pierdas tú y el reino Y aquí se pierda Granada ¡Ay de mi al ama! ¡Ay de mi al ama! Te pierdas ti y el reino ¡Ay de mi al ama! ¡Ay de mi al глаз ¡Ay dai!